¿Te tengo, Santi? Sí, acá estamos, gringo. Con la figura de la cancha, con el autor del gol. Recién me decía, seguí saludando, Fito, todos los goles que hiciste, los hiciste desde afuera del área. Sí, sí, recién hablábamos. Fuera de cámara. Sí, así es. Acá, cuando me tocó jugar en Europa, volver y... y siempre de afuera. Bueno, mucho al área, no me arrimo, así que tiene que ser de afuera. Y siempre a los ángulos. Contra aquí me parece que te gustan los ángulos. Un poquito más abajo. Igual te agradezco. Bueno, Fito, ¿cuál es tu análisis del encuentro? No, bien. Generalmente, los primeros tiempos los hacemos muy bien. Llevamos a cabo lo que entrenamos, lo que planificamos. Con tenencia, con profundidad. Lo hacemos bien. En los segundos tiempos, generalmente, en este torneo, estamos consiguiendo la ventaja en el primer tiempo. Y en el segundo, no sé por qué, pero hay como una especie de bajón en el equipo que hace que no podamos sostener la pelota, que no seamos tan profundos, que no seamos tan dinámicos. Habrá que laburar. Estamos laburando sobre eso, pero seguimos fallando. Así que, bueno, habrá que insistir, porque realmente es un punto débil a mejorar urgentemente. ¿Eso hace que el sabor de la victoria no sea completo o no importa? Sí, sí. Sí coincido con lo que decís. Ganar es lindo y parecen frases hechas, pero es así. Es mejor corregir sobre una victoria, sobre un triunfo. Pero, como ya nos viene pasando reiteradamente, no quede ese sabor amargo, porque hasta con un hombre de más, no poder llevar a cabo esa tenencia que 11 contra 11, sí lo hacemos, con dinámica, lo hacemos, hacemos grandes primeros tiempos. Por eso el sabor ese queda un poquito amargo, pero bueno, más allá de todo, el fútbol argentino es muy difícil, muy parejo, el último le puede ganar al primero. Así que, nada, quedémonos con la alegría. Te agradecemos por charlar con nosotros. Bueno, dejá de mandarle un saludo a la gente de mi pueblo, seguramente está mirando, a mi familia, a mi novia, un beso grande para todos. ¿Listo? Estamos bien. Le agradecemos por el tiempo, la figura del partido.